Pues amigos estamos en la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame que tiene el apoyo del Seipa Business School también de Confama, del Círculo del Conocimiento de Coordinadora y también de nuestros amigos de varios programas de televisión y de radio bueno este es el momento para presentarles a nuestro primer invitado el emprendedor se llama Antonio José Obando Gil él es el administrador de Dios Tede Café Dios Tede Café es una empresa familiar dedicada a la venta y preparación de cafés especiales de origen ubicada en el centro de Medellín su tienda procura ofrecer un buen servicio y prestar especial atención en la calidad de las preparaciones nos encanta tenerte acá, un saludo especial y comencemos con el primer tema tú nos hablas en el texto que nos pasaste de por qué es importante para un emprendedor aprender a escuchar a los clientes Hola Vianes, muchas gracias por la invitación pues no para nosotros primordialmente nuestro enfoque es en el cliente para atender bien al cliente tuvimos que haber estudiado obviamente sobre el tema que es el café pero siempre hemos sido enfocados en lo que vamos a atender al cliente cómo lo vamos a atender y qué le vamos a ofrecer pero antes les voy a contar un poquito de Dios Tede, qué es Dios Tede Dios Tede es una tienda de café es una empresa familiar que nació en el comedor de la casa como han nacido muchas empresas pero ahorita se materializó en el centro de Medellín en el centro comercial El Unión El Club Unión en donde antes era El Club Unión por todo Junín, entre Maracaibo y La Playa ahí es donde atendemos nuestros clientes empezó porque nosotros, la familia hemos trabajado mucho en el centro y no encontrábamos donde consumir café Buen café Buen café Buen café Buen café, a ver, hacemos la aclaración entonces, bueno porque no montamos un café sin saber nada de café las profesiones de nosotros nada tienen que ver con el sector comercial pero decidimos hagámoslo y bueno, nos pusimos a estudiar a planear pero todo partió de una sola pregunta bueno, ¿cómo va a ser el café? sí y la única premisa que nos tiene desde hace dos años que tenemos el café es, pues hagámoslo como nos gusta a nosotros el café conversadito conversadito en un lugar amigable en un espacio tranquilo cómodo y un buen café que es indiscutible que la calidad para nosotros es muy importante por eso seleccionamos muy bien nuestros proveedores y todos los productos que tenemos allí muy bien entonces ya saben que cuando Ana dio usted el café lo más importante es que siempre están escuchando al cliente ahora háblanos de por qué uno de los errores que puede cometer un emprendedor es no tener en cuenta las redes sociales ahorita en este mundo virtual donde también podemos si estamos aislados nadie nos va a conocer ¿cierto? por fortuna nosotros yo no sé si es un caso muy particular empezamos a estudiar el tema de redes sociales lo hemos ido trabajando más lento de lo que quisiéramos pero lo estamos haciendo pero se ha complementado muy bien con el voz a voz de los clientes además aparte de que por redes sociales hemos obtenido muchos clientes con las actividades que hacemos con la promoción que se realiza también hemos detectado que hay muchos clientes que nos están recomendando con amigos, con familia, con turistas y allá van llegando y claro esas redes sociales de ustedes son muy fuertes entonces las pueden seguir ahí están saliendo en los créditos del programa claro que sí entonces ¿qué te parece? contémosle a nuestros televidentes a nuestras personas que están en la maratón en esta cámara ¿por qué ir a Dios te di? pues Dios te di es un espacio de socialización allá simplemente en torno a un café estamos haciendo muchas cosas entonces como decía uno de nuestros clientes cuando salió de la ciudad y un amigo le preguntaba oye vos que sos de Medellín contame ¿qué es eso de Dios te de? y él le decía no pues Dios te de es un café muy pequeñito donde hacen una gran cantidad de cosas entre ellas lo que hacemos es conversatorios tertulias, charlas algunas programadas, otras espontáneas pero la mayoría la hacemos de mesa a mesa tenemos todas las mesas ahí cerquita es un espacio pequeñito y eso propicia el diálogo entonces es lo que hacemos nosotros allá muy bien entonces ahora cuéntanos ¿qué pregunta tienes tú para Santiago Ríos? si hay una primero ¿qué equipo? los equipos que están especializados son para los videos en YouTube necesitamos una cámara súper especial procesos de edición porque yo me imagino un video y yo bueno ¿quién graba? ¿quién edita? el sonido pues en este momento nosotros no lo hacemos y bueno el tema de los equipos ¿qué tan complejo es? es que yo creo que no hay necesidad de tener muchas cosas bueno a mí me gusta mucho Dios te dé café yo soy cliente porque además puedo ir a leer eso me encanta bueno ¿qué les parece si nos vamos a ver otro video? en este momento estamos hablando de emprendimiento sostenible metropolitano del área metropolitana del Valle de Aburrá con Créame veámoslo pero no es lo que nos va a seguir con eso y aparte y aparte las gracias y aparte